Gente, que más pues gente, gente bienvenidos a este humilde canal sin intro porque odio los intros Yo creo que este es el primer video decente que voy a subir acá Porque la verdad lo que he estado haciendo es bueno, reencauchar material, aunque eso no quiere decir que sea malo Solamente que está en formato vertical, mucho de mi material está en formato vertical gente Pero bueno, voy a empezar a hacer videos en horizontal para pues respetar el formato de esta red social gente Listo, estamos todos acá reunidos para algo muy importante gente Miren esto, gente, miren esto, miren esto Me hice la compra de una paleta de sombras de una marca coreana A ver, aquí en este canal amamos el maquillaje coreano y el estilo la verdad asiático Maquillaje coreano, maquillaje dojin, bueno maquillaje a mi ha encantado La manera en que se maquillan las asiáticas desde siempre porque no es un maquillaje muy cargado Y la verdad es que se ven muy bonitas A ver, muy cargado en el sentido de el resultado final, ya Me refiero a que no usan pues una gama de colores como tan saturadas Aunque bueno, las chinas siento que han empezado a meter eso Ya como que se han atrevido a, se han empezado a atrever a usar más colores Que no están digamos como en el, en ese rango de colores que mantiene la cosmética coreana Y creo que la japonesa también, que es que sea como a los tonos de piel naturales Que se da en la piel naturalmente Si no, que ya se están arriesgando también como a introducir colores pues más como fantasía Gente, ojalá y tuviera para toda la Glitterpedia pues de Unleashia Esta es la marca, Unleashia, Unleashia Y bueno, se les llama Glitterpedia Solo me encargué una gente Yo tengo otra que es de Romance Pero, o sea, miren esta belleza gente Yo estuve buscando mucho O sea, como era como los colores literal de esta paleta Me interesaba mucho el glitter ¿Qué pasa? Que las cámaras no registran Nunca los colores realmente como son, ¿ya? Pero, yo quedé fascinada y amando este glitter de acá Bueno, primero porque el glitter de algunas paletas coreanas son como unas escamitas Ya se las voy a mostrar Y segundo, porque tiene tonos rosas O sea, tiene una iridicencia Que es como entre el lila y el rositas Muy, muy bonito El otro que yo tengo es como con tonos como coral Ay, yo quería uno rosa ¡Ah! Y entonces, o sea, este color no es como se ve ahí Es más rosita, ¿ya? A ver, pero vamos a hacer el swatch, ¿sí o no? El swatch Y empezamos por cuál Empezamos por este, ¿sí? A ver, este es como una amarilla Mis uñas Ay, perdón, perdón Se me olvidó organizarme mis uñas, gente Bueno, ya qué, ya qué, gente, ya qué A ver, vamos con este amarillito Vamos con el rojito Se sienten súper suavecitas Este que es como un cafecito Sí, un cafecito Este es como un cafecito Y vamos a ver O sea, miren Este, el primero es como un amarillito, ¿ya? El otro, bueno, es como un Rosa fuerte Es un poco fucsia más bien Y este es un cafecito Este viene a ser como un rosita Este, bueno, es el glitter Como en escamitas Y este es otro rosita Pero mate Como la luz no me permite mostrar bien los colores Quise hacer este acercamiento Para que lo puedan ver mejor Esta es la cajita La verdad me parece súper linda Así es por un costado Bueno, ahí pueden ver que dice Vegano y libre de crueldad animal Esta es la parte de atrás Bueno, todo está en coreano Otro costado La cajita es como De cartón No sé cómo se le dice Crudo O sea, no tiene como un plastificado Ni nada Bueno, en esta parte está Como se llama Cada una de las sombras Ahí el empaque La verdad me parece muy bonito Pero yo lo tengo En una Bolsita de tela Para que no se me vaya a ensuciar la caja Porque me gusta mantener mi maquillaje En la caja Gente, miren Bueno, este es el glitter Vean que es tan lindo Y el glitter de la mitad Es más rosita De lo que se ve ahí Yo no sé si es por mi pantalla Que se ve muy amarilla Pero ese glitter Es rosita Rosita Con iridescencia lila Bueno, acá lo pueden ver Es súper lindo Eso es lo que amo Del glitter De las paletas Bueno, de algunas paletas coreanas Y es que este, por ejemplo Es como en escamita Y tiene diferentes tamaños Y colorcitos Eso me parece demasiado hermoso Y bueno La misma paleta Tiene otro tipo Y es, por ejemplo Este Que es como más Es una Una chispita más pequeña Véanlo Ay, pero ese es tan lindo Es azulito Me encanta Y este Este es amarillito La verdad queda también Súper bonito Bueno, ahí está Y hay otro Que no se le nota casi El brillo Y es este Y miren cómo queda Es un brillo Súper sutil Pero vean Es rosita Muy lindo también La verdad es que es una paleta Muy bonita Y bueno, gente Eso es todo Continuamos Y este lo quiero abrir más Hay gente Mis uñas están horribles Pero la verdad Se me olvidó completamente Organizármelas Ahorita me las arreglo O sea Si ven Es que el glitter De las paletas coreanas Es como Como unas escamitas Es súper lindo Y este tiene Visos Rosita Y como lilas Ay, qué grosería Gente Qué grosería Ay, qué cosa tan hermosa A ver, pongámonos este Que me quedó acá Ay, qué lindo Hermoso Hermoso Ay, ya estoy sudando Vamos con los últimos tres Este con mandarinita Este glitter de acá Que tiene como visos azules Y este rojito Y este viene aquí Gente, esa manchita Que tengo acá No es mugre Sorry Es de estar Recostada ahí en el En la mesa del computador En el bordito Ay, ese se ve muy lindo Este Este de acá Y ahí está gente Ay, no, no, no Qué lindo gente Qué lindo Honestamente les digo Qué maravilla Qué belleza Qué cosa tan hermosa No, 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 no Me voy a hacer un Un Maquillaje Listo Me voy a hacer un maquillaje A ver Me voy a aplicar Esta de acá Esta mate de acá Empecemos Vamos a empezar gente Obvio no voy a estar mirando Directamente a la cámara Porque pues Un poquito complicado Listo Un poquito complicado Ay, no Gente, en serio De que Tan maravillada Con estas sombras Ustedes no se imaginan O sea Yo no me imaginé Que este producto Iba a ser Aún más hermoso De lo que se veía En las imágenes De pues De la publicidad Yo no No pensé Que fuera a ser Más bonito que eso Y es Mucho más lindo Al menos el glitter Que es mi Mi principal atracción Porque pues Yo creo Como que las sombras Como tal Uno las reemplaza Con Con paletas nacionales Entonces pues Pero El glitter Y eso Ay, no Y en Corea Se manejan Diferentes tipos De glitter La verdad Todos son demasiado Lindos Gente Me voy a poner Este mate La verdad ¿Saben qué gente? Me parece que Esta paleta Pigmenta bien Porque yo tengo La de Román Y esa paleta De Román No tiene No es de alta Pigmentación Eso no quiere decir Que sea Un producto Malo Eso hace parte Del estilo De las coreanas Entonces A ellos No les gusta Pues tengo Entendido Porque pues A ver No hemos ido A Corea Cierto Tengo entendido Que a ellas No les gusta Como la alta Pigmentación Así como Nosotros Estamos acostumbrados A acá Entonces Puede ser O sea Al principio Es como raro Como usar la paleta Porque uno siente Que los colores Casi no se ven La otra cosa Es que ellas Usan Pues usan Como mucha base Y bases De tonos Muy claros Entonces Se les Pues ahí es donde Lo logran Pues como que Se les vea Pero aún así Me parece Que no es tanta Pues que no es mucha Pigmentación A ver Eso quiere decir Que no me gusta No gente Yo no estoy diciendo eso Me encanta Yo amo Esa paleta La román La román Me parece Divina Es hermosa También Solo que Pues es Es extraño Es extraño Un poco extraño Gente Acá me está quedando Como A ver gente Lo que pasa es que También maquillarse Desde el celular Es un suplicio Que es esto Dios mío Ayúdame Bueno gente Así voy Como me ven Vamos con otro Colorcito Me quiero Aplicar Este que tiene Como Un acarado Rosita Que yo sé Que ahí no se ve Ah 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 Ahí está Cierto Ahí 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 Bueno Tiene una Es como un glitter Súper suave Y es rosita Eso me lo aplicaré Vamos a ver Que tal Pigmenta Este Vamos para el otro Vamos para el otro Bueno gente A ver Yo les voy a decir Una cosa Este canal Yo no lo quiero Sobre medicina Sobre medicina natural A mí me encanta Me apasiona eso En fin No sé Me gusta más Como así Que cerrarme A un A un solo tema Yo no sé Ustedes que piensen Ay gente Esto Esto es una locura Gente Ay No, 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 no Qué cosa tan Hermosa Se los juro Qué glitter Tan lindo O sea Gente Es hermoso En serio Es hermoso Tiene una eridicencia Lila y rosa Tan linda Gente Tan linda Ay no Yo no pensé Que fuera a ser Tan bonita Se los juro Que no Eso me tomó Sorpresa Bueno gente Vamos con la parte De abajo Ese me lo voy a hacer Con este Cafecito Acá Ay no Yo no sé Cómo hacen Para maquillarse A las mujeres Gente Porque maquillarse Con el celular Es una cosa Les cuento De complicada Pásenme Los tips Gente Pásenme Los tips Cómo le hacen Bueno gente Como ya verán Mi cara Está detonada Gente Le hace falta Skincare Hasta más No poder Pero bueno Es lo que hay Es lo que tengo La tengo muy manchada Y eso que me apliqué BB cream Para que no se me notara Tanto Pero a veces Yo digo como Ay O sea Salgo así La verdad Entonces Mi cara La verdad Sí está Muy detonada Qué pecado Bueno gente Ustedes que dicen Que mi cara Soporta un Ellosal O no ¿Ustedes qué creen? Yo soy muy Conchual Mijo Yo me hago Yo me hago Ellosal Al principio Pensaba que podía Quedar como Perrito Pero después Me tomé Confianzas Mis amores Me tomé Confianzas A mí me lo voy a hacer Con este Le user Vamos a ver Esto Esto puede salir Muy bien O puede salir Muy mal Vamos a ver Bueno Yo también Tengo mis líneas De expresiones Es que esto es Maquillaje coreano Para doñas Listo ¿Por qué para doñas? Porque hacíamos Mujeres de atrevidad En esta vida Mira yo la verdad Gente Es que El contenido Del entretenimiento Japonés Coreano Y chino También en parte Me ha gustado Desde hace muchísimo tiempo Desde que yo estaba Adolescente Me han tocado Varias olas Me tocó La ola Del ánima Del j-rock Del j-pop Me tocó La ola Hallyu Principalmente La segunda La segunda ¿Qué? Ay La segunda ola De idols ¿Cómo es que le llaman? Bueno Sí Me tocó la segunda Pero Yo ya O sea Yo caía la segunda Y yo ya estaba Yo escuchaba ya Algunos de De primera Generación Por ejemplo Me ha encantado Fly to the sky Que es un dúo Que era de la SM Ya uno dice Como fly to the sky ¿Quiénes son? Fly to the sky Pero bueno Yo los venía Escuchando Después caí Cuando Estaba Big Bang Bueno Todos los grupos Las Girls Generation Super Junior Vean Vean Que no La verdad Siento que no se ve Nada mal Ay no Con este mismo Con este mismo Voy a coger Este El de la Escarchita Para hacerme La parte La parte Clarita Del legio ¿Sabes? Mira Es sospechosa Así 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 Eso Eso Ahí está Gente Les juro que a mí me queda mejor el maquillaje Pero es que No estoy acostumbrada a maquillarme en cámara Gente Sorry Sorry Not Sorry Mira Es sospechosa Ahí está Acá vemos que se pierda No está mal No está mal Necesito un espejo Regrese X Bueno gente Las cejitas Ahí estoy sudando Las cejitas me las haré también con este café Porque pues Rojitas como que no Vamos a ver ¿Por qué me está haciendo coquillitas? Esto no pasa normalmente Yo tengo las cejas muy peludas Pero me gustan Me gustan mis cejas pobladas Bueno ellas son de Hacerse las cejas Ustedes saben Con más rectas Pero bueno Acá no somos coreanas Solo nos estamos Inspirando En ese estilo Si o no No sé ni qué miércoles estoy haciendo acá Porque no veo bien Pues no veo bien Lo que me estoy haciendo En cámara En fin X Sigamos Ay que lenta Gente tengo ganas de hacer algo Esto puede salir muy bien Como puede salir muy mal Bueno Puedo decir que quedó como muy X Pues Ay cada que uso esta sombrita de acá Soy como que Esperaba más Pero puede ser también Porque la estoy usando encima de las uñas O puede ser por el registro de la cámara Una de dos Ay mis uñas Mis uñas Mis uñas Pero bueno Acostumbrémonos a cosas que pueden pasar en la vida real Ustedes saben que Las redes nos venden un mundo demasiado perfecto Pues no No Aún no se olviden las uñas Ahora lo que quiero hacer es ponerme este glitter acá Como un par de Epa si la vieron ahí Ahí está Por acá vamos con otra Yo me la pongo Ahí como en la base Por ahí dos o tres Ya No más Ahí está Ahí está Ahí está gente Comen pues Y bueno gente Vamos a aplicarnos una Una pestañina De Dolce Vela Esto si es producto nacional Ay esta pestañina me gusta mucho la verdad Aunque siento que le cambiaron la fórmula Ay no 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 Ese glitter O sea Gente Ustedes no alcanzan a ver la belleza de ese glitter Se los juro que no Es Es demasiado lindo O sea Yo con esta luz que tengo al frente Que es una Es una luz de video Gente Y en serio Que no alcanza a registrarse La belleza que es de glitter Se los juro Es que se ve más acá Se ve más acá Esa es una Una cosa Demasiado linda Demasiado linda Gente No 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 Demasiado ganador Bueno Vamos acá Por ahí o qué Ahí está Recordemos que yo no soy una maquilladora profesional Soy alguien que disfruta de maquillarse Listo Y mostrar Ay que lindo Ah queda lindo Me voy a aplicar este acá Acá Ay que lindo Acá o qué Acá para que se me noten más los poros del nariz Ay que lindo Ay me encanta Gente Qué lindo Encima del labial Claro que estoy ya tirando Más a un Doji Makeup Siona Amo 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 Gente Gente A mí me pasa algo cuando me aplico las cintas de rubor Y es que cuando me las aplico con brocha como que me queda ahí la manchita Será que esta es una de esas veces Probamos o qué Miremos pues No se ve No se ve Esperen Si no la verdad es que siento que ya está bien pero la cámara no lo registra No registra casi el color Uno cuando se hace maquillado así para cámaras evita dentro de lo posible salir Si miras en un espejo primero Ay se me cayó la pestaña Porque uno puede estar sobre maquillado Es muy posible Es muy probable No sé si le aplique como la cantidad que era de una vez Ay que lindo Que lindo Que lindo Ahí está Ahora otro poco en los labios Recordemos que ellos Se difuminan Las cintas Y bueno gente Así quedamos Como la ven pues gente Ay yo adoré la paleta la verdad O sea En serio que yo creo que solo por el glitter Estoy perdidamente enamorada de esa paleta gente Me encantó Me encantó Me encantó Siento que hizo un maquillaje Pues hace un maquillaje muy bonito Pigmenta bien Les voy a mostrar la de Román Es esta Esta es la de Román Yo tengo la Pampas Garden Están bien hermosas Esta es más tono coral Esta es más tono coral Mirenla acá Este por ejemplo Viene a ser el glitter de escamitas de esta Román Ay metí el de donde no era Ay Dios mío A ver se los muestro acá Vean Si ven Ese es como coral Mientras que este Es azulito y rosa Los dos son Demasiado hermosos Me encantan Por el glitter Compro las paletas de sombras coreanas La verdad Si no Uno podría reemplazar Pues como estos colores Con alguna marca nacional Entonces si les llama la atención el glitter Vale completamente la pena Si no Pues te pueden usar maquillaje acá normal De hecho Yo por ahí he visto Que hay cosas que sacan con este tipo de glitter Pero Es como en glos y vainas así No lo he visto La verdad Como en paletas nacionales Este tipo de glitter Si ustedes lo han visto gente Por favor En los comentarios Listo Y gente Ya Eso es todo Lo que les quería mostrar Y no es más gente Por favor Pásense otra vez por acá Para que sigamos hablando De cositas interesantes Listo Bye Bye